Oh, te dirías, Bulgari con Gitano Y sé que tú te estás tentando Cuando paso por tu lado Esa mirada me lo dice todo Y sé que tú te estás tentando Cuando paso por tu lado Esa mirada me lo dice todo Y escápate Y vente conmigo y olvídate Y vamos a hacerlo muy bien Y yo te haré lo que nunca te ha hecho él Mami dile al jebo que se quede tranquilito Que no me diga nada que callado se ve más bonito Que vienes ahora que te esperen un ratito En lo que jugamos los dos a los bellaquitos Nuria, te pusiste brutra Y pa' ti tengo con ti de capa sutra Pa' partir tu encanto en tu mitad Pa' llevarte a donde jebo de esa línea Urra, sé que te va a gustar Vas a buscarte con lo que te voy a dar Urra, sé que te va a gustar Después de uno vas a pedir mucho más Y escápate Y vente conmigo y olvídate Y vamos a hacerlo mujer Y yo te haré lo que nunca te ha hecho él Y yo te haré lo que nunca te ha hecho él Mami dile a ven y yo te mande la puta Era, ese disimulo que tiene no me detrás Cada vez que yo paso te pones la madurez Te muestras en la vida, tú sigues en mi namigante Así que dale, no olvides de tus ego, vamos al cancha Que yo te supo a ti y esta noche está quejante Vámonos y quito que la cuente ya no salte Pa' que tú veras en verdad como desagoreante Es que, yo quiero probar tu piel Y te con salido a todo tu parte Y ponerte a sudar la cada instante Girl, yo sé la tibida que ya está tarde Sé que tú te estás tentando Cuando paso por tu lado Esa mirada me lo dice todo Sé que tú te estás tentando Cuando paso por tu lado Esa mirada me lo dice todo Y escápate Y vente conmigo y olvídate Y vamos a hacerlo mujer Porque yo te haré lo que nunca te ha hecho Noela Oh Vulgari Junto a Delirious Y Gitano Hebreo El de la mezcla pesada Fly El padrino de la nota Ayala Records The C-Boy Delerios Aquí con Bulgari Al gitano Ayala Records On deck Yabri Nome The bad boy The champion boy Nah nah Hebreo Este seguro ya te sabe papi Esta es la pauta Yabri Nome The C-Lerios The D-E-L-A-O-R-A-O-U-S Oh yeah Yabri Nome The fucking best Cut the check Why Nah 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 Nah